El escrutinio final continúa en las instalaciones del Centro Internacional de Ferias y Convenciones y según una resolución del Tribunal Supremo Electoral, la cual ha determinado que se abran las urnas del municipio de Zacatecoluca, donde se revisarán los votos impugnados para alcaldes, en el municipio del Congo se revisarán papeleta por papeleta para alcalde y en el caso del Departamento de San Vicente se contarán los votos válidos para diputados. Sobre este tema se refirió el presidente de la Asamblea Legislativa, diputado Guillermo Gallegos. Estamos abriendo la caja, ¿por qué no revisar nulos o impugnados? Porque de repente un nulo se puede convertir en válido o un válido se puede convertir en impugnado. Hay que respetar la decisión de los votantes y esta resolución nos parece a nosotros parcializada. ¿Qué chiste tiene abrir una caja solo para ver cierta cantidad de votos, solo los válidos? Si se abre, pues que se revise todo y a ver si el acta realmente refleja la voluntad de los vicentinos en esa urna. También diputados de Arena y del FMLN se refirieron a cuánto ha avanzado el proceso de escrutinio final y de algunas inconsistencias que se han presentado en las actas. Tenemos ya dos días de estar esperando que nos bajen las actas sin hacer nada y precisamente es parte, digamos, de algunas resoluciones que funcionarios y empleados del tribunal han estado haciendo, se han inmiscuido en los conteos, en las mesas. Pero esperamos que resuelvan apegados a la ley, apegados a la realidad, porque aquí ya tenemos días de estar contando y esperando las resoluciones del organismo colegiado. Lamentamos realmente la decisión del tribunal de no querer abrir algunas urnas que son necesarias para saber si se ha respetado la voluntad popular. Por lo tanto, instamos nosotros al Tribunal Supremo a que si existe duda sobre una junta receptora de votos, sobre una acta, que entonces se verifique abriendo esa junta o esa urna respectiva para que así pueda haber tranquilidad de todos los electores que el resultado es el reflejo de la voluntad popular. Por el PCN, el diputado Mario Ponce dio su valoración sobre cómo se ha estado desarrollando este proceso. Se están haciendo valoraciones que no están apegadas al marco constitucional ni al marco legal, pero al final son decisiones de los jueces que nosotros las respetamos, no las compartimos, porque a veces, digamos, en la que le quitan al soberano el derecho a elegir y de una decisión tomada por mayoría calificada, le borran los votos a un centro de votación o a una junta receptora de votos. Yo creo que eso no es democrático y eso no es justicia electoral. Ese es mi punto de vista particular, no de partido. Las elecciones legislativas y municipales se desarrollaron el pasado 4 de marzo, en las cuales las y los salvadoreños eligieron a 84 diputadas o diputados a la Asamblea Legislativa y 262 consejos municipales. Será el Tribunal Supremo Electoral el que declare los resultados en firme al culminar este proceso.